Cuando la gestión de la pandemia se convierte en un enfrentamiento entre comunidades autónomas o por las medidas a aplicar o por el mercado en el que, el mercadeo, en el que se han convertido el tema de las vacunas, lo que hay que decirle claro a un presidente de gobierno es que él es el responsable. Menos fotos y más apoyo al tejido productivo, que es lo que se necesita. Menos fotos y más gestión. Y esto lo debe hacer el presidente del gobierno de España, pero lo tiene que hacer también el presidente del gobierno de nuestra comunidad. Dejar ya ese silencio cómplice que le acompaña desde hace un tiempo. Un silencio absolutamente cómplice. Está de perfil, demostrando una dejación de funciones y una irresponsabilidad absoluta. Ola tras ola se están aplicando los mismos mecanismos desde el principio y ahí están las consecuencias después. Hay restricciones de movilidad, que todos lo sabemos, pero no hay rastreo masivo. Es que no se está haciendo. Hay que acelerar el plan de vacunación. Nos llegan menos vacunas. Y es que además no vacunamos los siete días de la semana. Los datos del desempleo son alarmantes. O se olvida el señor Lambán. Alarmantes. Casi 90.000 personas en desempleo en nuestra comunidad. Y alrededor de 13-14.000 en ERTE. Los estragos económicos están siendo absolutamente brutales. Y todos lo sabemos. Pero los datos de gestión del gobierno de Aragón, otro tanto. Y esa es la auténtica realidad. No sé de qué tiene que presumir Javier Lambán. Donde la comunidad está sin capacidad de respuesta ante todo el tejido productivo que está reclamando. Soluciones. Es urgente, por supuesto, un plan de choque económico real y sobre todo global. Teniendo un objetivo claro. Que no se trata de dar dos ayudas aquí y dos ayudas allá. Que se trata de hacer un plan estratégico económico real, global. Donde saber actuar y cómo actuar. Que no hay un esfuerzo de cara a proteger al tejido productivo que está tambaleando en estos momentos. Tenemos un gobierno que va como pollo sin cabeza. El gobierno de Aragón necesita reaccionar. Pero su presidente, el primero.